Gracias por seguir con nosotros, estamos en la segunda entrevista central del despertador, vamos a conversar con el ministro de agricultura, Lindbergh Cruz está con nosotros, agradecemos que haya aceptado la invitación al despertador, yo imagino que mi pueblo que vive de la agricultura va a estar muy contento de que usted esté aquí hoy, porque vamos a hablar de habichuela también, San Juanera. De todo. Gracias por estar aquí. Como usted le quiera, que estamos abiertos. Gracias. Gracias, Dios, gracias Rosa. La verdad que me siento, era una deuda que tenía con Rosa, porque nos vimos en el palacio, en una actividad, y yo le dije, cuenta con que voy a ir. Lo que pasa es que agricultura es una actividad hora a hora, día a día, semana tras semana, vivimos, como dicen popularmente, 24-7, bien ocupados. Ministro, ¿qué es lo que está pasando con el sector avícola? Que justamente en el día de ayer veíamos al presidente de Confenagro, a Wilfredo Cabrera, quejarse de la situación por la que atraviesa el sector avícola, pese a que hay una sobreproducción de pollo en la República Dominicana. ¿Cuál es el cuadro? ¿Qué es lo que pasa con el sector avícola? Bueno, el jueves por la noche, ellos celebraron los 70 años de la avicultura nacional. Así es. El presidente estuvo, nosotros todos los acompañamos. Entiendo que ahora mismo, con lo que el presidente le ofertó a ellos, no debe haber quejas, porque todo lo que ellos querían fue aprobado 100%. Pero lo que él anunció fue ayer, sus declaraciones son del día de ayer. Me extraña mucho que Wilfredo, porque él estaba ahí y es parte de la directiva del ADA, pues haya dicho eso, porque mira, ciertamente ha habido... Recuerden que el pollo lo anunciaban a 100, 110 pesos y todo lo que ustedes conocen. Especulación. Especulación, una serie de situaciones que se crearon. Nosotros tuvimos que ponerle atención porque la gente no entiende a veces que nosotros, el gobierno, debe cuidar y buscar un equilibrio entre los buenos precios del consumidor y la rentabilidad del productor. Si bien es cierto que el productor, que los consumidores no pueden tener una proteína la más buscada a un precio elevado, también es cierto que nosotros tampoco podemos matar la producción nacional. Entonces se busca un equilibrio entre la producción nacional y los buenos precios del consumidor. No podíamos tener un pollo a esos precios, que no era 100 pesos, eso es una exageración, pero el promedio andaba por los 90, 85 pesos. O sea, subió. Subió el precio. Pero nosotros intervenimos en eso, con acuerdo con ellos mismos, hemos importado huevos fértiles para aumentar la producción. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la producción nacional de pollo era 16 millones de pollo mensual. Nosotros lo tenemos en 19.8 millones de pollo mensuales. Ha habido un incremento de casi un 20 a 25%. Esa es la realidad. Eso ha provocado que el pollo hoy esté por debajo de los 70 pesos, 69, 70. Dependiendo del sitio, hay lugares, obviamente, cercanos a la... ¿Y cuál es la demanda? La demanda anda por los 19.5 ya. ¿Por qué es que aquí en República Dominicana ha habido un crecimiento? Es decir, se produce lo que la demanda... Sí. Lo que es la demanda. Por encima. Ahora mismo estamos en esa situación. Recuerden que una cosa es la demanda. ¿Cómo creció el turismo? El turismo creció de una manera por encima de los años normales. Nosotros tenemos una súper demanda. ¿Cómo aumentó el empleo en Zona Franca? También estamos por encima de los años normales. Entonces, ha habido aumento en los precios, en los salarios. Ha habido aumento en el empleo. Ha habido aumento en el turismo. Todo eso sale a buscar carne, proteína de pollo. Y productos agrícolas en todo sentido general. Entonces, nosotros hemos tenido que caerle atrás a esa demanda. Y fuimos aumentando de una manera, yo diría, ordenada. Fuimos aumentando y logramos equilibrar el consumo con la oferta, con la producción. Y por eso ustedes ven que el pollo empezó a bajar, a bajar. Y hoy tenemos un precio, yo diría, bueno para los consumidores. En esa reunión del presidente con el sector avícola, entre muchos anuncios que hizo con relación a la gallina ponedora, con la pignoración, es que se llama. Pignoración es permanente. Un freezer grandísimo. Sí, vamos a tener ahí en el Merca, Santo Domingo, un freezer, refrigeración, para tener pollo el año entero frisado, para cuando haya exceso, congelarlo. Cuando haya disminución de la oferta o cualquier problema de precios, lo sacamos afuera. Es una de las medidas más aplaudidas por todo el sector. ¿Cuándo van a empezar esa congelación? Bueno, ya el presidente dijo que para este mismo año tiene los fondos iniciales, porque recuerden que hay que trabajar eso. Pero en esa reunión el presidente también dijo que la ley tasa cero no se va a extender, ya los seis meses serían ahora en noviembre. Esa fue otra de las medidas. Recuerden que la tasa cero hizo sus efectos. ¿Que pedime ahora? Se provocó, sí, esperime ahora, porque son seis meses, fue en junio, termina a mediados de diciembre. Entonces, por ahí, anda por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que estamos haciendo es, precisamente, como la tasa cero ya cumplió con el objetivo para el cual fue creada, el presidente acaba de decir que no va a ser también... Pero ahí es que va mi pregunta. El presidente dijo en esa reunión que ya cumplió con su objetivo. Cuando ustedes dicen que cumplió con su objetivo, por favor, si nos puede edificar el número, ¿cuántos se beneficiaron en, no solamente a nivel de comerciantes, sino también a nivel económico? ¿Cuántos impuestos se exoneraron? Todo eso, quisiéramos conocer que ustedes dicen que se cumplió su cometido. Vamos por parte, en la última reunión de la Comisión de Importación de los Productos Agrícolas, había un sacrificio fiscal, o sea, impuestos dejados de pagar por unos 1.700 millones de pesos. Tendría que revisar cuántos van hoy, pero ese era el último número que teníamos en la última reunión. ¿Y cuándo fue la última reunión? Hace unos 10, 12 días. ¿Y cuántos empresarios se beneficiaron? Ese número no lo tengo, el total empresario, pero son muchas empresas que van y solicitan, pero son muchos, pero son bastantes. Pero los productores se dejaban de que iba en detrimento de la persona. Lo más importante es que nosotros teníamos en enero un índice de inflación mensual de 1.38, bajó en marzo a .96, se creó la ley, .60, la inflación mensual. En mayo, .34, en agosto, bajó a .20, septiembre, lo que quiere decir que esa ley provocó una reducción del índice de precios del consumidor, porque obviamente trajo al país una serie de productos que necesitaban en ese momento, en un momento determinado, pues obviamente un equilibrio, un mejor equilibrio, un mejor precio. Y entonces por eso es que el presidente, viendo los índices del Banco Central, que ya han anunciado y están publicados, que la inflación ha ido descendiendo. Nosotros teníamos una inflación de 9.8, hoy estamos en una inflación de menos. ¿Hay algún estudio que recoja así, en término amplio, las ventajas y las desventajas de haber puesto en funcionamiento la ley tasas cero? Mira, mucha gente decía que esa ley iba a provocar, iba a matar los sectores productivos, pero es que esa comisión es una comisión que está integrada por 8 o 9 instituciones del Estado, con bastante capacidad y con bastante número para saber qué hacer. Nosotros le pusimos cuota a cada uno de esos rubros, todos los productos, 73 productos son rubros, porque nosotros sabemos qué se produce, qué se consume y cuál es la brecha, el déficit que había en cada uno de esos productos. Entonces nosotros en ningún momento sobrepasamos esa brecha, ese déficit. Todo eso fue debidamente calculado para que no haya ningún sacrificio para ningún tipo de productor, ningún rubro. Para que hubiera equilibrio. Para que hubiese equilibrio. Entonces nosotros nos cuidamos mucho de eso. Por eso usted ve que usted no ha habido escándalo, siempre había un miedo. Yo recuerdo que todo el mundo fueron al Congreso, recuerden que fueron al Congreso y que todo el mundo, muchas de las industrias de producción nacional creían que iban a quebrar y no ha pasado nada de eso. Porque nosotros lo que hicimos fue, el Ministerio de Agricultura tiene un departamento de estadística que lleva claramente todo lo que se produce en el país y ahora más, porque tenemos una plataforma georreferenciada, en tiempo real nos dice qué se produce, cuándo y cómo se produce y el rendimiento de cada tarea en cualquiera de los rubros. Eso fue una plataforma que le implementamos en este gobierno. Ministro, hay cosas como que la gente, el pueblo no entiende. Por ejemplo, si estamos bien con la producción nacional, ¿por qué la comida está tan cara? ¿Por qué vamos al supermercado y el dinero nos rinde por más que estiramos el peso? Mira Rosa, la inflación fue un fenómeno mundial. No fue creada en República Dominicana. Para sorpresa nuestra y de mucho, yo acabo de venir de una cumbre de la, bueno... Donde estaba con el Papa por ahí. Sí, acabo de venir de la cumbre de la FAO y el director de la FAO invitó a muchos de los países que fueran a República Dominicana a ver qué se había hecho con la agricultura, qué se había hecho con la inflación, qué se había hecho con la producción nacional. Porque es una realidad. Ustedes saben, no sé si lo saben, pero está en la página de la FAO. República Dominicana en la región fue el primer país en disminuir, en disminuir el índice de hambre 2.11 de la ODS, de 8.3 a 6.7%. República Dominicana disminuyó el hambre, el índice de hambre, en los dos años que lleva este gobierno. No es que viene de... En los dos años de Luis Abinader ha disminuido los índices de hambre de 8.3 a 6.7. Eso es un ambiente importante. Pero si tú te pones a ver... Y el poder adquisitivo también ha disminuido. Bueno, te voy a explicar el tema mundial. Aquí hubo un aumento del precio del petróleo de 45 que lo encontramos en el año 2020, subió hasta 130. Es verdad que ha disminuido y hoy está por los 85 para... Y aún unos 80 para Occidente, 85 para Occidente. ¿Qué pasa? Los granos, ¿qué pasó con los granos? En el mundo entero se multiplicaron. ¿Qué pasó con los fertilizantes? Se multiplicaron. El fósforo, la urea, el potasio. Todo se multiplicó. Todo aumentó. Todos esos son insumos que van directamente a afectar, impactan directamente los productos agrícolas. Porque a la gente se le olvida que para tú arar una tierra, preparar una tierra, tú tienes que usar un tractor. Por vía de consecuencia, tiene que usar el gasoil. Entonces, si el gasoil está más caro, pues el costo de producir una tarea de tierra, ponerla a producir, pues aumenta. El maíz. ¿Cuánto subió el maíz? ¿Cuánto subió la soya? ¿Cuánto subió el aceite de soya? Todo eso subió. Y esos son insumos para la proteína, como el pollo, el cerdo. Todo eso ha ido en aumento. República Dominicana pudo mitigar. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader, cuando se percató de que había un aumento, que los productores no podían adquirir fertilizante, él inmediatamente intervino a los fertilizantes y lo frizó a precio del 2021. ¿Cómo lo hizo? Primero hizo un aporte de 1.750 millones de pesos para frizar los fertilizantes. Un segundo aporte de 1.275 millones. Y hace un mes y tanto, también hizo otro aporte de 596 millones de pesos. Ministro. Entonces, ¿qué hizo con el maíz? ¿700 millones de pesos de subsidio? Sí, muchos subsidios. ¿Qué hizo con, cuánto, qué ha hecho con los combustibles? ¿Cuántos miles de millones de pesos ha subsidiado para que todos nosotros podamos comprar gasolina y gasol por debajo de los Estados Unidos? Ministro, el programa mundial de alimentos habla de la hambruna a nivel mundial o en algunos puntos del mundo y que ha pasado de 282 millones a 345 millones la hambruna. ¿Hay alguna razón para que en la República Dominicana haya preocupación en esa dirección de hambruna? ¿Puede eso tener algún impacto en la República Dominicana? Yo no veo esa posibilidad de la República Dominicana. Aún con el paso de Fiona, que afectó las provincias del este y alguna parte del nordeste, nosotros hemos actuado con toda la rapidez. El presidente se mudó al este. Los ministros se mudaron, nos mudamos al este. Nosotros tenemos un operativo en todo el este de preparación de tierra, de caminos vecinales, de entrega gratuita de semillas, arado de tierra gratuitamente, préstamo a tasas cero y a tasas preferenciales. 5.940 millones de pesos dio el presidente de la República para la recuperación del sector agropecuario en esas provincias. Eso se llama actuar con rapidez. ¿Cuántas tareas de tierra fueron afectadas? 951 mil tareas fueron afectadas en las nueve provincias. ¿Solo en el este? Solo en el este. Y unas 116 mil tareas para la provincia menos afectada, que estaban en una parte en el norte y el nordeste del país. ¿Y los rubros? Y los rubros más afectados, cacao en el este, café, estaban algunos invernaderos, plátano. Yo fui a plantaciones de plátano que estaba tierra arrasada. ¿Pero no hubo animales, pérdidas de animales? Pocos, pero hubo algunos, pero pocos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Obviamente, un combinado de producción de ciclo corto, llevando semillas de hortaliza, llevando de producto de menos de 3, 4 meses para que haya una recuperación. Y preparando el coco, fue muy afectado también en el este y en el nordeste. Estuvimos en Samaná y María Trinidad Sánchez el fin de semana, entregando por el presidente también, otorgó mil pesos por tarea a cada productor. Eso fue una idea fabulosa, porque eso le da capital de trabajo inmediato al agricultor para que pueda rehabilitar sus fincas inmediatamente. ¿Cuántos productores fueron beneficiados con ese? Van ahora mismo, vamos a llegar a unos 10 o 12 mil productores. Vamos en el proceso de pago y cuando terminemos esa jornada, pues obviamente vamos a tener ya un número final, porque a veces, recuerda que es un proceso, porque tú tienes que, adiós tienes 50 tareas, vamos a ver las 50 tareas. ¿Y cuántos productores fueron afectados por Fiona? ¿Cuántas gente afectó de esas 50? ¿Cuántos productores agrícolas fueron afectados por Fiona? Ese es el número, por ahí va a andar por los 10 a 12 mil productores. Y una 900 mil tareas. Y una 951 mil tareas en el este y 116 mil tareas en la parte nordeste y sur, perdón, y norte del país. El tema de la Navidad que se acerca, no vamos a tener ningún problema con la cantidad de cerdos, de pavo, o sea, Fiona no afectó ninguna de esas producciones, ni ninguna enfermedad de esas que vienen de manera... La tomallora afectó algunas granjas de pollo, pero fueron recuperadas rápidamente los techos. No tenemos miedo con relación al abasto de diciembre, estamos trabajando en la... Ya planificamos y programamos todo lo que tenemos que hacer para diciembre. Habrá carne, habrá alimento, como los diciembre anteriores, que ha habido no solamente un equilibrio, sino abundancia. Yo recuerdo el diciembre pasado que había miedo de que no iba a haber pollo, que no iba a haber esto, y todo lo contrario, sobraron pollo en diciembre. Entonces yo, tenemos una programación, una planificación hecha ya, que esperamos que los dominicanos y las dominicanas puedan pasar la Navidad con la barriga. Pero los precios van a estar asequibles del cerdo, del pavo. Fíjense, fíjense, fíjense cómo ha ido bajando la inflación. Ustedes lo que tienen que meterse a la página del Banco Central, ustedes van a ver que la curva de la inflación viene bajando considerablemente. Ustedes, yo me meto, tengo que meterme diario. Sí, pero cuando yo voy al súper, esa curva no se nota, ministro. No se siente en mi bolsillo. Al contrario. ¿A qué supermercado usted va? Yo voy a varios supermercados. Ministro, la proyección, conforme los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, las proyecciones para el año que viene no son halagüeñas. No son halagüeñas incluso a nivel mundial. No son halagüeñas. Entonces, incluso en esta semana el presidente del Banco Mundial, David Malpaz, señalaba que hay un problema de productividad con miras al próximo año. Entonces, en función de eso, ¿qué está haciendo la República Dominicana? Mira lo que pasó. En una de esas cumbres que yo participo, se hablan de todos esos temas. Y uno de los miedos más grandes que había en los países era que por el aumento de los fertilizantes, se iba a ver una falta de inversión en los rubros. Y eso, cuando tú no fertilizas, obviamente que la productividad disminuye. Y eso era el miedo que había. Fíjate que te estaba explicando hace un rato que en la República Dominicana, el presidente vio con mucho tiempo que eso podía pasar en la República Dominicana. ¿Qué hizo el presidente? Un paquete completo. Tres inyecciones al precio de los fertilizantes para frizarlos, todavía están frizados a septiembre del 21. Eso hace que la República Dominicana se fertilice la tierra. Pero, ¿qué está haciendo el presidente? Arando tierra gratuitamente. Nosotros, con el Ministerio de Agricultura, el IAD y todas las instituciones del sector agropecuario, estamos preparando tierra gratuita. Pero, ¿qué otra cosa estamos haciendo? Acesando a las fincas, haciendo más caminos vecinales que nunca, llevando semillas gratuitas, llevando muchas hortalizas, todos los productos de ciclo corto, llevándolos para aumentar la producción y la productividad. Tú sabes, para que tú tengas un número, en ambientes controlados solamente, nosotros aumentamos de 12.5 millones de libras mensuales a 25 millones de libras mensuales. Es un aumento de un 100% en este gobierno. O sea, cuando usted dice ambiente controlado, eso es invernaderos. Invernaderos. Nosotros lo aumentamos. Pero nosotros aumentamos la producción de plátano en 11.8, 300 millones de unidades de plátano. Nosotros aumentamos en solo un año. El arroz, ustedes lo han visto, porque se ha publicado mucho. El año pasado fue la producción más grande de toda la historia, desde que llegó la finca experimental Juma, ahí en Bonao, hace 60 años. ¿Y la Bichuela? 14.5 millones de quintales. La Bichuela tuvimos una buena cosecha el primer año. La segunda cosecha hubo algunas enfermedades porque los productores no respetaron. Tú sabes que hay un ordenamiento en la siembra. Ustedes tienen que conocer eso para saber que cuando no hay un ordenamiento, no hay una planificación, no hay un programa hecho. Así como la veda, hay unos invernaderos, que tú tienes que dejar algunas distancias, algunos huecos para sembrarlo y no sembrar otro producto, vienen plagas. Pero en San Juan, por ejemplo, que es en noviembre. Ahora, el día 5. ¿Por qué repartieron las semillas que siempre hay problema? No, tenemos... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos 7.000 quintales de habichuelas para sembrar en los cuartos fríos del Ministerio de Agricultura. En el segundo año, nosotros aumentamos a 37.000 quintales. Entonces, ¿cuántos tenemos ahora? 46.000 quintales para venderlas subsidiadamente a todos los productores del Valle de San Juan. ¿Cuál va a ser el precio por quintal? Mitad anda por los 3.000 pesos. Cuando el mercado está por 6.000 por ahí, nosotros siempre la vendemos a mitad de precio. ¿Y hay suficiente? ¿Cuándo va a empezar la repartición? Hay más, tenemos suficiente más, de primera, porque la seleccionamos, la guardamos y la tenemos preparada para que el 5 de noviembre, que es cuando empieza la cosecha, todos los sanjuaneros, y no los sanjuaneros nada más, porque en Puerto Plata se siembra mucha habichuela, en el sur se siembra mucha habichuela, lo que pasa es que ustedes son... Como la mamá de la mamá. Los líderes, es verdad. Es verdad, en San Juan es donde más habichuelas se siembren. Pero estamos preparados para eso y va a haber mucha habichuela en la República Dominicana. Haití, perdone, Diógenes, Haití. Nosotros tenemos ese intercambio comercial con Haití y vuelvo al sector habichuela que mencionó, Diógenes, casi siempre mucho huevo, mucho pollo y otros productos también de consumo y de ingesta humana se van a Haití. Con la situación que hay, ¿qué reporte tienen ustedes de los productores nacionales que participaban de ese intercambio? Eso ha bajado, subido. Mira, mira, mira que bien, que ustedes, una de las preocupaciones que tenía el ADA precisamente, la Asociación Dominicana de Agricultores, porque ellos decían que no estaba saliendo el pollo de la granja y no estaba saliendo el huevo. Ahora hay una abundancia de huevos y una abundancia... ¿Tú sabes cuántos huevos salen diarios en situaciones normales? ¿Tú sabes cuántos huevos salen diarios Haití? Un millón doscientos mil huevos todos los días, treinta y cinco millones de huevos. ¿Aún en las condiciones? No, ahora no. Por eso es que al bajar eso... O sea, ha bajado. Ha bajado, pues obviamente la oferta interna aumenta y el precio tiene que bajar. Entonces, eso mismo pasaba con el pollo, que salían unos doscientos mil, trescientos mil. Pues ahora con el problema de la frontera y con la situación que ellos tienen internamente, pues obviamente todo eso pasa. Pero disculpe, ministro, ¿en qué proporción ha bajado tanto la venta de huevos como la de pollo? Yo diría que más de un cincuenta por ciento. Ajá. ¿Después de la crisis? Sí, después de la crisis. Anda por ahí, anda más de un cincuenta, según los datos de ellos mismos, anda por ahí. Sí, porque recuerda que el mercado lo cierran, lo abren, se arman, porque la desesperación de los haitianos, una situación que la verdad que es un país que ya requiere la intervención internacional. Y ya el ministro, el primer ministro de Haití lo ha pedido. Yo espero que eso no se detenga más. Sí, porque se habla de una hambruna, aquí con una producción tan buena como la que usted describe, y al lado con una hambruna y no se está exportando. No se está exportando a Haití, nada, todo el intercambio es el que se ve en los mercados. Se exporta, cuando tú ves que abren los mercados, tú ves la gente saliendo y entrando, se exporta. Pero no como acostumbramos. Recuerda que Haití es el segundo mercado que nosotros tenemos. ¿Y se ha cuantificado económicamente cuánto representa esa baja para nosotros? Bueno, en todos los productos, las estadísticas hablan de que nosotros le vendemos 1.500 millones, 1.700 millones de dólares a Haití todos los años. Yo diría que eso ahora habría que revisar los números, pero yo estimo que tal vez un 50% de eso se esté logrando. Porque la verdad es que hay una situación, porque mira el combustible, aún tú queriendo llevarlo, no hay forma de que la banda permitan que lleguen a su destino. O sea, los atracan los camiones. Tú los despachas de Jimanillo, los despachas de Dajabón, de los puntos estratégicos que tenemos. Lo saquean. Entonces, todo eso ha traído una situación, la verdad que no deseada. ¿Y hay subsidios para esos productores que vivían de esas exportaciones? No, porque nosotros no, eso no está contemplado en nuestro programa y tampoco teníamos planificado lo que iba a pasar en Haití. Nosotros vamos trabajando en función de lo que, lo que sí te puedo decir, que mira, con eso que anunció el presidente el jueves pasado, sacar 50 mil gallinas, digo un millón de gallinas, con un suicidio de 50 pesos, ponedora, con un suicidio de 50 pesos. Ignoración permanente para el pueblo. ¿Pero sacarla qué es lo que significa? Meter, tú la sacas de la granja para que nos sigan poniendo y la venden en el mercado como carne, como que es bastante apetecible, déjame decirle, para el consumo. El huesito es riquísimo. Eso da unos zancochitos, esa gallina vieja da unos zancochitos. Pero, ministro, antes de irnos así, de salir del tema Haití, o sea, en términos numéricos así, ahora mismo, ahora mismo, ¿qué se proyecta viendo el cuadro de crisis que atraviesa Haití? ¿Qué se proyecta para la República Dominicana en lo que tiene que ver con intercambio comercial? Mira, en momentos de crisis como este, tú decir y tener esa actitud en lo que tú vas a vender, yo diría que eso va directamente a proporcionar la rapidez con que se resuelva el problema político-social que tiene Haití. Porque tú decís, fíjate lo que pasó hace tres semanas, el presidente mandó a buscar todos sus embajadores, consul, todos, y básicamente las relaciones diplomáticas hubo que suspender. Entonces, cuando tú suspendes, cierran las puertas de los mercados. Tú decir, vamos a vender la mitad, vamos a vender un 25%, vamos a vender todo, eso sería, yo no me atrevería a arriesgarme a dar un número, porque eso no lo sabe nadie, nadie tiene una bola de cristal para decir, mañana ya está todo normal en Haití, vamos a vender todos los millones de dólares que vendemos anualmente. Eso es difícil, no me atrevería a arriesgarme a decir un número exacto. Ministro, nos restan tres, cuatro minutos de la entrevista. Tenemos interrogantes, vamos a hablar de reelección, de política, de lo que ocurre en el escenario político luego de Abel. Pero hay amigos televidentes que son la prioridad. Una pregunta así en términos productivos, antes de irnos. Sí, dele, dele, pero dele rápido que tenemos que irnos. Ministro, usted hablaba en estos días de la importancia del proyecto de ley de ordenamiento territorial y lo que eso representa para el país. En términos de productividad, ¿qué impacto podrá tener esta ley para la República Dominicana? La ley de ordenamiento territorial es una necesidad. Porque si nosotros seguimos creciendo horizontalmente, cada proyecto que se abre son tierras, menos tierras que se dedican a la agricultura. Entonces, en una participación que yo tuve en Bávaro, que organizaba la Junta Agroempresarial Dominicana, yo hablaba profundamente de eso. Tenemos que terminar ya de promulgar la ley de ordenamiento territorial y tenemos que aplicar tecnología para tener en las mismas áreas sembradas más producción y más productividad. Esa es la solución. Tú no puedes seguir produciendo lo mismo en una tarea de tierra que hace 20 años, porque ya nosotros somos mucho más habitantes. Nosotros, el Ministerio de Agricultura se ha dedicado a la investigación. ¿A qué? ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la investigación, hemos podido lograr producir con plántulas, en vez de cepa, por ejemplo, en el plátano, con semillas certificadas, con la implementación de nuevas variedades genéticas en el término de la agropecuaria de la carne, con inseminación artificial y con transferencia de embriones, mejorando la calidad de la carne y mejorando el crecimiento en canal. Todo eso, junto con la ley de ordenamiento territorial, nosotros tenemos que aplicarlo para que en la República Dominicana nunca exista el miedo de que no va a haber seguridad alimentaria. En eso es que nosotros estamos concentrados, en productividad. Por eso ustedes ven que el Presidente de la República siempre vive buscando la manera de llegar. ¿Qué estamos nosotros aplicando ahora? Ya terminamos un proceso que vamos a inyectarle 150 tractores más a la producción nacional. Ya terminó el proceso de licitación. Esos tractores van a dar tierra gratuita para el campo. Bueno, aquí un residente de Vallaguana, y voy estos dos minutos con preguntas de los amigos televidentes, por favor, ministro, trate de dar respuestas rápidas para hacer la mayor cantidad posible. Dicen que en Vallaguana no hay ningún tractor, a pesar de las tierras afectadas por Fiona, dice ese amigo televidente. Uno de los lugares que nosotros más hemos intervenido es toda esa área de Vallaguana, Monteplata, y hay estadísticas, tengo números en agricultura, que son asombrosos, de verdad. Nosotros hemos intervenido en toda la provincia del país. Pero hay tractores. Sí, pero claro que sí. Ahí está para José Fortuna. Claro que sí, y no solamente esos tractores. Hay tractores y hay equipos amarillos fijos en toda esa zona. Cuando digo equipos amarillos, estoy hablando de Greda, Pala, para los caminos vecinales. Todo pesado. Aunque dice José Fortuna que los caminos vecinales están intransitables. Claro, porque ha llovido mucho, pero lo estamos preparando. Tenemos ahí, aprobamos 800 kilómetros de caminos vecinales, después de Fiona. ¿En Vallaguana? No, en las zonas afectadas, porque 800 kilómetros, señores, son 800 kilómetros. Sí, eso es mucho, Vallaguana no tiene eso. Pero miren, Emilio Ortega y Miguel de León tienen un debate en el chat en vivo en YouTube. Emilio dice que el huevo está entre 5 y 7 pesos, y dice el señor Miguel de León que no, que está a 10 pesos, finalmente, ¿cómo que está el huevo? Yo me río, porque uno de los que le pidieron al peor, ¿por qué estamos sacando gallinas? Rosa, hay que ser, esto es un asunto de lógica, de sentido común. Hay sobreproducción. ¿Por qué estamos sacando gallinas? Porque hay sobreproducción. Y si hay sobreproducción, el huevo no puede estar ni a 7 ni a 10. Está a 3 pesos en granja, 3 con 50, menos de 4. Y en los distintos lugares, tú puedes encontrar un sitio que esté a 6 pesos, que esté a otro a 5 pesos, pero la realidad es que hay sobreproducción de huevo, porque por eso intervenimos la gallina, porque hay una sobreproducción. Dice Rafael Adames que le pregunte que el pollo nunca pasó de 38 pesos en el gobierno pasado, y los precios de los botellones de agua están carísimos, que es un abuso también ahora ese costo. Dígale a él que si él no se recuerda que nosotros llegamos, el ajo costaba 315 pesos, y hoy está a 60. Que si él no se recuerda que el plátano estaba a 35, 40 pesos, y hoy hay desde 5 pesos hasta 12, 15 pesos. Que si él no se recuerda que la bichuela costaba casi 100 pesos, y hoy está a 49 pesos. Que si él no se recuerda, que si él no se recuerda que aquí todos los productos, todos los productos, y lo podemos eso comparar fácilmente. Lo que pasa es, lo que pasa es que nosotros tenemos también que ser prudentes cuando hacemos la crítica. Tú no puedes pretender tampoco comparar la inflación de este año con la inflación de años anteriores, porque el mundo va en crecimiento. A mayor actividad económica, mayores precios. Tú no, si vamos a eso, yo llegué a comprar gasolina, ¿a cómo usted compraba gasolina? A 6 pesos. No, yo creo que, si mal no recuerdo, yo llegué a comprar gasolina a 3 pesos. A 3 pesos. A 3 pesos. Entonces, hoy cuesta cuánto. Pero, 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 independientemente de eso. Comparar la inflación, lo que tú tienes que saber es. Y yo te pregunto a ti, déjame decirte, que si hay una cosa que yo siempre sigo, ustedes son bastante críticos con el tema, yo le voy a hacer una pregunta, ustedes han visto, han escuchado o han visto desabasto en República Dominicana después de este gobierno. No, lo que sí la comida está cara. Sigue cara. Pero está bajando. Bueno, pero en Cristo, las amas de casa estamos en eso, mire, finalmente. La comida más cara es la que no hay y la que no existe. Europa, usted vea lo que ha pasado en Inglaterra, que no le voy a hablar que esta dimisión ha habido. Ah, no, ahí se fueron las cosas. España, 10 puntos y pico la inflación. Estados Unidos, 9.8. Nosotros estamos por debajo de eso, muy por debajo. Entonces, señora, hay que ser justo lo primero, si querés ser feliz, como dice él. Entonces, yo creo que nosotros, República Dominicana, primero encontramos el país cerrado en una pandemia. Segundo, no vino Laura, recuérdense de Laura, un mes llegando. Después, no vino el crecimiento total de todos los insumos y los combustibles. Después vino la guerra, el conflicto de Rusia-Ucrania. El tema del transporte, un furgón de 2.500 pesos metió a 25.000 dólares. De 2.500 dólares a 25.000 dólares los fletes. Después vino Ucrania, el conflicto de Ucrania, y ahora vino Fiona. Y aún así, aún así en la República Dominicana, nadie, nadie absolutamente se ha atrevido a decir que aquí ha faltado algo. Qué pena que tenemos que concluir, pero falta mi pregunta, porque ya hicimos la de los amigos televidentes. ¿Qué fue lo que pasó con Faña, que renunció del proyecto de Maíz Cruz de Manzanillo, y él dijo que fue por falta de recursos en la carta? Faña no ha renunciado, Faña no ha renunciado, Faña, dentro del plan Siembra, nosotros, una de sus actividades iba a ser una parte del proyecto, una parte. Él fue allá y obviamente quería hacer todo, yo diría quizá por el deseo de hacer la cosa bien, porque no lo estoy criticando negativamente jamás, es parte de nuestro equipo y yo no critico ese tipo de cosas. Él queriendo hacer la cosa rápido, en agricultura y en todo el gobierno, este gobierno transparente, hay que llenar procedimientos. En un estado moderno, si tú no llevas los procedimientos, tú puedes cometer errores que mañana te pueden contactar. O sea, que si había recursos. Recursos hay, el ministerio tiene, el presidente nos ha apoyado sobremanera en agricultura, pero él me dio ahora 5.400, nos otorgó a todo el sector agropecuario 5.490 millones de pesos, y tú crees que yo puedo con esos 5.000 y empezar a repartirle, a darlo, todo eso lleva un proceso. ¿Y José Faña sigue ahí? Claro que sí, está en agricultura, está nombrado, y no lo voy a quitar de ahí, a menos que él, verdad, no quiera. O sea, él reculó, él echó para atrás. No, no, él mandó una carta. Él mandó una carta que no volvía a Manzanillo, porque a mí no me ha renunciado, yo no lo recibí. Ministro, la perspectiva real, real, ¿hay perspectiva real de que los precios puedan bajar en el mediano, corto? Es que van bajando, Dios mío, es que van bajando, es que yo te puedo, ojalá, yo le voy a dejar, es más, yo le voy a dejar a ustedes, porque lo tengo en mi celular. Mire, el Cita no ha sentido eso. Dígame, ¿a qué súper o mercado usted va? Para yo ir también. No, porque si ustedes, si ustedes, si ustedes me van a buscar, a mí me dijo, ustedes, ustedes vieron lo que pasó esta semana, que salieron a un partido político ahí, diciendo que un mangú costaba 600 pesos, le han entrado, porque yo lo llevo a un sitio y que usted con 40 pesos le come un mangú y tiene que votar, y tiene que votar. Porque no mangú por una persona, un mangú por una familia. No, no, se dijo que un mangú costaba 600 pesos. Y le han entrado, que yo creo que no lo voy a volver a repetir jamás en su vida, porque, señores, la política no se hace sobre la base de la mentira. No se hace sobre la base de la mentira. Si yo vengo aquí y digo números que ustedes no pueden manejar y que ustedes no pueden comprobar, ustedes no me van a invitar jamás al programa. Mire, usted cree que con el escenario actual el presidente pueda reelegirse. Y lo que ha ocurrido con esta consulta del PLD que eligió a Abel, que se ve muy cercano a Lionel, y la unión hace la fuerza. El presidente está concentrado en trabajar. Sí, pero ya hay... Por ejemplo, yo que ando con él, o sea, en las cosas que me tocan, pero siempre tengo dos o tres reuniones, el presidente no me habla a mí de esos temas. Nosotros estamos concentrados en trabajar, en aumentar la producción, la productividad, en aumentar el turismo, en aumentar la salud, en aumentar la educación, en aumentar todos los proyectos, en aumentar los proyectos turísticos, en explotar a Pedernales, ese sur, en seguir con el plan San Juan de tu provincia, que lo vamos llevando bien. Pero la secretaria general de su partido... En aumentar la diversidad, en aumentar la diversidad de los productos de San Juan, para que no dependa de... Ya está promoviendo la figura presidencial. Bueno, pero... En movimientos reeleccionistas. Bueno, pero eso siempre es política. Y sus jefes de gabinete incluso. Son políticos. Pero usted cree que el presidente vuelve y gane, o usted tampoco tiene su obra. El presidente está solo en la cancha, por Dios. Sí. El presidente está solo. Yo no me gusta... ¿La tiene fácil? Bueno, fácil no es nada en la vida. En la política las cosas son dinámicas. ¿Qué número usted maneja? ¿Qué número usted maneja? Pero solo no está ahí, está Abel y Leonel. ¿Qué número usted maneja? Entre los dos, entre Abel y Leonel, no suman ni... Tal vez llegan a... Entre los dos juntos, tal vez llegan a un 50, 55, 60% de lo que tiene el presidente Abinader. Disculpe, ¿llegan a un 55%? Porque tú lo marcas los dos. Ninguno de los dos. No llegan a la mitad de lo que tiene el presidente. Ninguno de los dos marcan, eso es la realidad. No marcan, dice usted. No marcan esos números que ellos exhiben. ¿Y cuáles números usted tiene? Yo no he visto una encuesta que el presidente es de menos de 57. De ahí para arriba. Y hay provincias que tienen 68, 70. Esas son las que yo he visto. Esa es la realidad. Ahora, como yo le digo, yo todavía no he entrado en política. Yo tengo que concentrarme, hacer un buen gobierno, hacer un buen trabajo en el Ministerio de Agricultura. Porque, como dice Rosa, si no mantenemos los precios y el abasto en la República Dominicana, entonces pudiéramos tener... Los números cambian. Ministro, pero no negalleemos. Un político siempre está en política. Un político siempre está en política. Pero, claro, déjame decirte, decía un profesor que me dio economía política a mí que hasta una forma, la política es tan especial, que hasta tú quedarte sentado es la forma de tú hacer política. Porque esa es tu política, tu política es quedarte sentado. Gracias, ministro. Yo creo que... Muchas gracias al ministro de Agricultura, Limber Cruz, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Y nos vamos con un boletín informativo. Linda Cortorreal con otras informaciones. Muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros.